El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre 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 y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Padre 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 y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Acuérdate Señor de tu pacto Y dile al ángel exterminador El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Pedir al Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo No es interrupción Es asesinato El Padre y el Espíritu Santo Y algo peor Algo peor Algo peor El hecho de legalizar por ley Que un hombre pequee como un hombre Como si fuera esposo o esposa Es contra natura Esto llama más bien Maldición de Dios sobre la tierra Entonces aquí Pidamos La oración pide a Dios Que nos libre de los errores De los errores Y por desgracia, hoy los errores están intoxicando el mundo y muy poca gente dice estas cosas. Y la oración de la poscomunión dice, óyenos Dios a lo nuestro, salva a tu pueblo del terror, de tu ira y aseguraré tu misericordia. Queridos hermanos, si queremos que esta peste se aleje de nosotros, oración, penitencia, arrepentimiento, pedir a Dios ayuda, pedir a Dios misericordia y convertirnos. Dejemos de ofender a Dios. Esto es la primera condición. Dejemos de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es algo peligroso. No es cualquier cosa el pecado. Hoy nos hacen creer que el pecado no hay problema. Sí, sí hay problema. Hay problema gravísimo. El pecado no es cualquier cosa. En la historia vemos que hubo pestes. Hubo pestes en el pasado. Hubo pestes. Ya tomamos peste negra. Peste negra de Europa en los años 1348 a 50. Fue realmente algo tremendo. Y esta peste que vino de Asia, traída por unos negociantes que tardaron mucho tiempo en Asia porque querían ganar mucho dinero. Y fue atrapado por la peste que había ahí. La trajeron a Europa y Europa realmente fue contaminada. Y de 70 millones de habitantes, unos 30 millones murieron. Es algo realmente algo horrible. En unos lugares, en unos lugares, perecían, morían el 95% de la gente. 90, 95% morían. Por ejemplo, un solo pesiferado entró en la ciudad de Padua. Y esto fue suficiente para que la muerte llevara a la tumba una tercera parte de la población. Hubo penitencia, sí hubo penitencia, hubo arrepentimiento. Dios en su misericordia ayudó, pero nosotros también somos responsables de nuestros pecados. Hay otro caso de peste, la peste en tiempo de San Carlos Borromeo en Milán, también fue algo tremendo. En el año 1576, Milán fue atacada, realmente miles y miles murieron, pero su santo obispo, a pesar de los consejos que le daban, quedó en la ciudad. Quedó en la ciudad y llevó socorro a la gente, hospitales, asilos. Él mismo vendió todo lo que tenía, incluyendo, vendió su cama para ayudar a los pobres, a los hambrientos, hasta su propia ropa y cama, dije, los vendió para alimentar a la gente. Un día vio una señora muerta y tenía a su bebé viviendo, entonces se lanzó entre los muertos para rescatar a este niño. Él mismo daba los santos óleos, la confesión, la comunión a los pestiferados y sacerdotes suyos. Cuando se calmó un poco la peste, bien, tuvo que alimentar a miles y miles de personas, alimentarlas, buscarles ropa, buscarles alimento, buscarles medicina. Y cuando un santo es santo, es generoso, y bien, la gente también, que tiene medios, abre sus graneros y abre sus bolsas para los pobres. San Carlos Borromeo fundó hospitales y casas de refugios para mujeres, hijas, muchachas, que la muerte les había quitado sus padres o sus maridos y estaban como de mendigas en la calle. Y hasta esto va a ser este gran santo. Hubo otra peste, otra peste en infancia, bastante algo interesante. Ahí también el santo obispo de esta ciudad hizo realmente maravillas para socorrer al pueblo. Y a pesar de los consejos, de sus amigos que estén fuera de la ciudad, bien, este obispo quedó en la ciudad, ayudó todo lo que le pudo. Este obispo de Belsunce, B de Bueno, E-L-Z-U-N-C-E. El obispo de Marsella de Belsunce, Monseñor de Belsunce, dio el ejemplo a sus sacerdotes, a toda su gente. Esto fue en los años 1720, 1720. Y tuvieron que ayudar todo lo que pudieron. Murieron más de 150, murieron 250 sacerdotes y 50.000 personas en la ciudad. Y el papa, Clemente XI, mandó barcos y barcos de trigo que tenía en las sierras de San Pedro. En esta época el papa tenía un estado y tenía posibilidades. Bien, mandó y toda la gente sobreviviente fue al puerto de Marsella para recibir este trigo y comer y no morir de hambre. Finalmente hubo procesiones, hubo procesiones solemnes, pidiendo a Dios misericordia, procesiones. El mismo prelado caminaba la cuerda en el cuello, los pies desnudos, teniendo la cruz en sus manos. Como penitentes, pidiendo a Dios misericordia, celebró la santa misa sobre un altar en la plaza pública, pidiendo a Dios esta misericordia. Y la misericordia de Dios sí vino y paró la peste. Más tarde hicieron una estatua a este santo obispo, hicieron una santa estatua. Pero los revolucionarios que hablan tanto de pobres y derechos humanos y pueblo, bien, destruyeron esta estatua por odio a la fe católica. Sí, la iglesia es benefactora de los pueblos, alimenta, ayuda, protege todo lo que puede. Unos malos no pueden destruir todo el bien que se hace. El malo no cumple, el bien no cumple lo que debe ser cristiano. También leemos en la vida de San Antonio María Claret, en su autobiografía, bien que hubo, no me acuerdo la fecha exacta, pero en 1854, 7, por ahí en Cuba, hubo una peste tremenda. Y el santo hizo posesiones, hizo súplicas, hizo, celebraba, cada día celebraba y hacía celebrar en la playa la misa contra la peste para alcanzar de Dios misericordia. Y dijo la gente, si ustedes no se convierten, no se hacen penitencia, habrá también cólera. Y hubo también cólera. Claro, la gente estaba enojada con el santo que anunciaba, profetizaba lo que iba a pasar. Y dice el santo, muchos que se habían confesado y comulgado, volvían a sus pecados. Y cuando llegó la cólera, o ahí tuvieron otra vez que arrepentirse y morir para no ir al infierno eterno. Que se manos esta peste del siglo XXI, 2020, 2021, no sé hasta cuándo va a seguir. Estamos ahora en noviembre de 2021. Bien, penitencia, arrepentimiento, dejemos de volarnos de Dios, dejemos el pecado de lado, dejemos de ser relativistas. Los que no están casados, que se casen. Los que están separados, que no se junten a adulterio. Los jóvenes que no hagan la imprudencia fatal de unión libre, de fornicación, de concubinato disfrazado. Los que están vicios y pecados, drogas, vicios, pecados, que dejan de pecar. Los que tienen negocios infames, que dejan esas cosas. No agrada el Señor, ganar dinero a costa del pecado, de perdición de las almas. Los que son avariciosos, que sean generosos con los pobres. Al menos uno debería dar al menos el 10% de lo que tiene, de lo que gana para ayudar a los pobres, huérfanos, viudas, etc. Los que son usureros, que dejan esta usura. Incluso los que fundan disqueiglesias, disqueiglesias falsas, son falsos profetas, que no se hagan ilusiones. De Dios no se burla. Fundar una iglesia falsa, una secta, enganar a la gente con la Biblia, es un crimen que atrae maldición de Dios sobre sus autores. Son discípulos del falso ángel de falsa luz. Hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace disfrazar de anja de luz. Y los que están en pecado y que comulgan en pecado, hacen sacrilegio, ofenden mucho a Dios. Es un gravísimo pecado. Dejemos de volarnos de Dios. Si uno está en pecado, tiene que confesarse antes de comulgar. Para ser liberado del pecado, el lío pecador inicial no es suficiente. Hablo del pecado mortal. El pecado mortal tiene que ser confesado y absuelto por el ministro del Señor. ¿Para qué Cristo dijo, recibe el Espíritu Santo a quienes esperan los pecados que han perdonado? Para precisamente, para algo, para libertarnos del pecado. Y los que pretenden confesarse directamente con Dios, no es correcto. A pesar de todo, esta peste llamada coronavirus, a pesar de todo, es muy benigna en comparaciones de las pestes de los siglos pasados. La peste llamada española del siglo XX, después de la Guerra Mundial, parece que hizo casi 100 millones de muertos en el mundo. La nuestra actual, o la nuestra, a pesar de nuestra, es muy benigna. Ni siquiera 5% de la gente está contaminada, gracias a Dios. Y casi 2% de los contagiados mueren, gracias a Dios. Es mucho, pero es muy benigna en comparación. Por eso no tengamos miedo, pero dejemos de ofender a Dios, hagamos penitencia, pidamos una conversión, el arrepentimiento de todos los que aprovechan de esta peste para enriquecerse, para engañar, para hacer cosas indebidas. Eso también es una catástrofe. Entonces, oración, penitencia, limosna, conversión, la oración asidua del justo, mucho poder, tiene, dice Santiago Apóstol. Que nuestra Madre Santísima, interesa por nosotros, y llama a todos de rezar diario su rosario. Dejar rosario es un error fatal. Recemos y invoquemos en la Madre Santísima. Si quieren la paz, la concordia en su familia, en su ciudad, en su país, rezen rosario diario, decía San Pío X. Y por qué no, si queremos también la paz del cuerpo y del alma contra esta peste, recemos, pidamos, seamos cautos y punto. No olviden de suscribirse a nuestro canal, FSSPX Costa Rica, y otro Catecismo Católico Tradicional. En el que envían también esta charla, sus contactos, para que otros aprovechen. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén.